Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a 29 criminales de la MS que delinquían en Ayutuxtepeque y mexicanos. Varios delincuentes de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron arrestados la madrugada de este miércoles en un operativo ordenado por la Fiscalía General de la República. Las autoridades explicaron que la sede fiscal de la FGR de mexicanos ordenó la captura de los criminales que delinquen en los municipios de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y mexicanos. La FGR detalló que pretenden capturar a 18 mareros e intimar a 11 más por diversos delitos cometidos en estos tres municipios. Estos sujetos delinquen en la Colonia Buenavista, San Salvador, Altos de Mónico, Colonia Santa Rita, 4 y 5 de Ayutuxtepeque. De igual manera durante el operativo también se ejecutaron 22 allanamientos en Ayutuxtepeque, Mexicanos y Cuscatanzingo. Otro operativo más, estos están logrando acabar con los pandilleros en nuestro país. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República están trabajando más en esto. Porque en esto que están haciendo capturan de todo caen hasta las jainas de estos delincuentes que les ayudan a hacer todo lo que hacen en el país. Cuando hacen estos operativos capturan de todo cabecillas, palabreros y extorsionistas. Algunas veces hasta los palabreros y postes se van para la cárcel. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Peligroso homicida cae en manos de la policía en San José Villanueva, La Libertad. Un peligroso criminal con un amplio récord delincuencial fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional Civil en el Departamento de La Libertad. El delincuente fue puesto bajo arresto en el municipio de San José Villanueva, La Libertad. El sujeto responde al nombre de Víctor Eduardo López, quien forma parte de una estructura criminal. Que delinquen el mencionado departamento y sus alrededores de acuerdo con las autoridades. A Víctor se le acusa de los delitos de homicidio y privación de libertad. En las próximas horas este peligroso sujeto será puesto a la orden de los juzgados correspondientes para que responda penalmente por los delitos que es acusado. A este sujeto de nada le sirvió vestirse como pastor, tal vez trabajaba dentro de una iglesia. Hay pandilleros que tratan de engañar a las personas que son pastores y que les sirven a Dios y que han dejado las pandillas pero todo es falso. A veces solo lo hacen para esconderse y poder extorsionar desde una iglesia. A muchos de ellos los han capturado, tengo un video en mi canal sobre esto. Que cuando la policía les quitó la ropa estaban cubiertos de tatuajes en toda su piel. Y seguían haciendo lo mismo exigiéndole dinero a las personas que tienen negocios en El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Alias Chiqui Pandillero de la MC13 acusado por varios delitos es capturado en Usulután. La Policía Nacional Civil continúa combatiendo la criminalidad con la captura de sujetos. Que se dedican a cometer diferentes hechos delincuenciales en las últimas horas. La Policía Nacional Civil reporta la detención de Juan Alexis Amaya alias El Chiqui. Perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha MC13 que delinque en el departamento de Usulután. De acuerdo con el reporte de las autoridades al acusado se le atribuyen los delitos de homicidio. Privación de libertad, contrabando entre otros hechos delictivos. Otra captura más que reporta la Policía Nacional Civil en este día. Y no es la única creo que van a seguir capturando. Voy a estar pendiente de las noticias. Porque en estos días de julio andan con todo. Han activado el plan control territorial fase 4. Están haciendo varias capturas de pandilleros como han visto en mi canal. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Entonces para el primer áсте. Ya. Ya. rowsvée. Ya.